la 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 no puede ser no puede ser no le no 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 ya no no la 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 ¡Suscríbete! 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 Y esta es la primera vez que paso el primer wave en una semana Capo, capo Vien ahi, vien ahi Como Storm Hice una quest Y 5 set, se paso Sonic Wave? Si, se paso Sonic Wave, Gian Mira, esta... Que pro Esta, perdí unos intentos porque se me crasheó la compu entera recién Pero, a ver Cuantos intentos? Le estoy contando Cuatro, cuatro intentos Cuatro intentos A la mierda bolu Ok, pará 18.350 Si, esta es la copia que tenia antes con todos los starpos Ahora como este hicime un hack, hice varios Si hiciste mas de 5.000, no vale No vale A la mierda, ya estoy viendo los intentos Ah, loco, que bronca, que bronca Que paso, rey, rey Que bronca, estoy re enojado boludo Yo te perdono, listo, siguiendo Gracias, gracias amigo Te quiero mucho Y puedes erradicar un BNC Ya estoy en 1037 Intentos Yo no, perdí algo Se paso ya en Sonic Wave Ah, mira vos boludo Que bien Otra santafesina se paso a Sonic Wave Si, loco, si ¿Es santafesina ya? Si, loco, si Sigo yo Pero ya me enteres que vos erras santafesinos Tipo ayer, me queda igual Ah, y te, rey, mira Correa también es santafesino, fue el primer victor de Hellson Mirá vos, no sabia boludo Oh, amigo, estoy conociendo una banda de santafesino Que piola ¿Qué es lo difícil que encontras santafesino, amigo? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Amigo, EW ¿Qué paso? Igual, el único que hizo un loro muy respetable acá es Geance Pasó el Mario en 4 minutos, boludo, un montón de Nooo Es muy respetable, eso, muy respetable Ay, me ayudó mucho, güey Eso, muy tryhard, boludo Yo no haría jamás eso en mi vida No, no, pará, ¿qué paso? Ah, no ¿Para, qué no? Ah, no ¿Para qué no? Así es, se me cralla todo Fue lindo el logro Fue lindo el logro para terminar el año boludo Si, hombre Bien ahí, loco, bien ahí Yo lo enseñé El logro lo enseñó todo boludo un Masterclass de Hell, güey Si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.